Estamos de regreso en esto que se llama Palo Dado y Dios Loquita, mi estimado Luis Bofill, ¿en qué estábamos? Pues ya hablamos algo del Prinosaurio en un momento, con todo lo demás, con la... ¿Pasó algo en el PAN? Pues... Aparte que ganó Cecilia Patrón. Sí, definitivamente, pues estuvo por acá un poco, quiere como que la levadura quiere crecer más o menos. Sí, ¿verdad? Estuvo acá el dirigente nacional de Acción Nacional. Ah, sí, ¿cómo no? Marco Cortés. Con K de Calimán. Sí. Que no tiene nada de Calimán, pero estuvo Marco. Bueno, sí, es lo único que pide en su partido, serenidad y paciencia. Allá sí se parece. Porque fíjate que vino la... se llevó a cabo aquí la reunión nacional de alcaldes. Así es, ¿cómo no? Sí, de la ANAC. Y eso es lo que vino a presidir, porque vino a anunciar que se va a hacer un frente de alcaldes, que por cierto, en estos días sí van a estar en la Ciudad de México, donde van a hacerle una solicitud al Congreso Federal para pedirle que esta vez le destine más recursos a los ayuntamientos. Sí, señor. Y es una cosa que tiene una fuerza, porque si algo ha dicho la gente de Renan Barrera luego de la elección que hubo, es de que perdieron ganando, porque dicen que midieron sus números y que sus números no andan tan mal. Claro, tras bambalinas andan comentando que por ahí se hizo un fraude y que ni ellos pueden documentar, porque si no, ya me imagino que ya lo hubiera ido a gritar y a exponer Renan con su dirigente nacional, cosa que no hizo muy prudentemente. Sí, pero yo creo que aquí el trasfondo de que si vino la ANAC y Renan quiso mostrar brazo, fue para decir que lo mejor de la contienda que va a ser la lucha por la candidatura a la alcaldía. Claro. Pues va a estar interesante y va a venir. Claro, todavía, pero muchos piensan que eso le falta. No, ya se está preparando. Claro. Está ya apenas, ya están librándose la primera de las tres caídas sin límite de tiempo, como se diría en la lucha libre tradicional. Es correcto. No en la porquería gringa, pero ahí está ya. Es correcto, amigo. Ya, esta es la primera caída que están viviendo. Esta es la primera caída. Viene la segunda, como bien dices, que es el Consejo Estatal. Así es. Porque hay que ver que en dónde recae la importancia del Consejo Estatal, muy fácil. El Consejo Estatal, pues es la conciencia del partido, es quien además va a definir las convocatorias y lo de los candidatos y todo. Aquí es donde recae la importancia. Ya. Porque son, como bien decía, y no se ha cansado de decir el presidente del PAN, son cargos honorarios que no tienen sueldo. Así es. Obviamente la importancia es cómo van a manejar esto. Ah. Ahí es donde va a recaer y ahí es donde vemos que se está moviendo también la gente de Renan Barrera y también la de Cecilia Patrón para tratar de que el mayor número de consejeros tenga, obviamente, pues va a tener mayor control del Consejo. Sí, por supuesto, de eso se trata. Esa es la tirada. Ahora, ¿qué es lo que no vimos en la elección y quién fue el gran ganador? Y que sí se asomó, por cierto, y ahora sí está asomándose en estos eventos y que, por cierto, estuvo en este de la ANAC. Raúl Paz. Sí, en efecto. Raúl Paz, que pasando agachado, resultó ser el gran ganador de esto porque finalmente puso al secretario general que, aunque Gris, que no tiene trabajo en el Congreso, porque no le vemos, salvo su iniciativa, que por cierto la tienen congelada por mala, Víctor Merari no tiene ningún otro trabajo legislativo. El Víctor Merari es aquel generoso. El Gordo Merari. El generoso, ¿no? Ese, ese, generosísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El que mueve cacahuates. Exactamente. Sí, 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 sí. Y toma café espresso. Exactamente. Bueno, pues resulta que el Gordo Merari, pues va a ser el secretario general y fue a la carta de negociación de Raúl Paz. Y no olvides que son varios los cuadros que tiene Raúl ahí adentro. Sí, ciertamente. Y no olvides además que esta es segunda negociación que hizo Raúl Paz, donde pone también al secretario general, porque no olvides que cuando se dio la negociación para que Mauricio Vila llegara, y se puso el comité cuando dejaron a Chucho Bayote, acuérdate que también negoció la secretaría general con Cintia Valladares, que era su gente y que también estaba como diputada federal con él. Sí, sí, cómo no. Y que finalmente pues se quedó fuera, pero ahí estuvo también y fue secretario general y nuevamente hoy vuelve a tener esto. Y por eso se rubora que nuevamente Raúl Paz va a estar ahí representando y moviendo el comité municipal y muchas cartas con Cecilia Patrón, que entre otras cosas ahí se podrían cocinar futuras negociaciones. Por eso hoy se dice que el gran ganador es Raúl Paz. Caray, definitivamente, no en balde, por eso Raúl Paz es doctor honoris causa. Así es, definitivamente. Y de tanta universidad patito, ¿eh? Y mira que pasando agachado, sin meter capital político ni económico. No menos. Y ahí estuvo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces sí que es un gran ganador Raúl Paz y esto es lo que no hay que perder de vista porque como bien decía, ya le viene muy bien el dicho, no estaba muerto, andaba de parranda. ¿Cuándo? ¿Por dónde? ¿Por qué lugares? ¿Colombia o algo así? Puede ser, puede ser. Ah, bueno, perdón. Sí, 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 es que no en la zona rosa. Ah, jajajaja. Nos vemos la próxima.